Capítulo 106 La tribu de Quraysh En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, le proporcioné seguridad a la tribu de Quraysh, e hice que sus caravanas en invierno al Yemen y en verano a Siria fueran respetadas. Que adoren y agradezcan, en consecuencia, al señor de esta casa, la Cava, quien les concedió el sustento para que no sufrieran hambre y les dio seguridad para protegerlos del peligro.